¡Suscríbete! ¡Gol! ¡De Independiente Junior! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mathieu Díaz! Bien el pie a pie ¡Mathieu Díaz le trabaja la diagonal con José Argandoña, Argandoña, Argandoña ¡Gol! ¡Gol! Romero, Romero y el centro, gool, de Independiente Junior, Lenin Murrieta. Buena conexión de Testazos y viene Argandoña, Argandoña y el 4 al centro, le queda muerta la pelota, gool, gool, de Independiente Junior, el doblete.